¿Cómo querés que esté uno con salud emocional en este ambiente? Bueno, imagínense con qué salud paso yo, con una impotencia, pues al ir adelantando todos estos eventos que se pueden venir y que no estemos accionando a la altura. Y yo no digo que sea por falta de voluntad, algunas veces creo que hasta por falta de conocimiento de la realidad climática y de la crisis. Hoy estamos hablando de todas estas obras y en las cumbres mundiales se habla de eso, de que todo tiene que ir de acuerdo a la amenaza y por ejemplo la infraestructura resiliente al cambio climático adaptable pues tiene que tomarse en cuenta, ¿verdad? Correcto. Porque como decían, si seguimos haciendo lo mismo, los mismos problemas y todos los esfuerzos económicos que se hacen para crear algunas obras pero que no van a la altura de la crisis climática, entonces va a ser dinero perdido, esfuerzo perdido y seguiremos sufriendo. Entonces tenemos que... Volviéndonos más pobres, porque en un país como el nuestro, que no es un país rico, que hace muchos sacrificios para hacer obras que las perdamos al cabo de unos años, eso le va a multiplicar la pobreza. Y de hecho el cambio climático es eso, generador de pobreza, de desigualdad. Y entonces a mayor desigualdad, a mayor pobreza, entonces pasamos a conflictos sociales. ¡Gracias!